¡Vamos! ¿Cuánto quieres amar? ¡Dale! ¡Mi amor! ¡Viva, vida! Hoy quiero sentir tu amor junto a mí Como antes lo hacía Yo no quiero buscar a esa mujer a quien amar Pues encuentro mentiras Pido a Dios que no sea muy tarde Para amarte como lo hacía antes Que te acuerdes tú de mí y quieras amarme Pido a Dios que no sea muy tarde Para amarte como lo hacía antes Que te acuerdes tú de mí y quieras amarme Yo te juro que no hay nadie como tú Como me equivoqué Que hoy recuerdo tus pensos Tal vez quieras volver Ya no te fallaré Amor Para amarte como lo hacía antes Que te acuerdes tú de mí y quieras amarme Amarte Fuerte ese aplauso de él ¡Bien arriba!